es normal mi amor va a salir a conchar ahí para conseguir toda la comida que no hemos comido todavía mira no dura mucho porque ese motor yo no te lo compré para estar montando loquita y ese motor que si te ve una loquita te la guapilla mi amor tranquila que yo no me monta loquita ahí yo voy a salir a buscar pasajeros porque estamos fuertes, tú sabes que te quiero a ti si está bien, así dicen todos a mi me amó la morita que se ve mucha pa' un par de dinero me pongo todo el mundo que me viene escuchándome y si son la loquita que manda acá no me voy a hacer el cortante si se lo que ella pienso ahí es como esta que me parece la boca está bello, está bien, está bien, está bien si se nos envía a anunciar ya está buena ya no sé mirajó me haetaan molesta en ocurra se le hace muy y para las ¡Vamos a comer un pica pollo para allá! 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 No, 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 no. A mi no le toca a yo que le queda aquí. No, 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 no. Yo oye que lo que es aquí. Yo vi con la clavó de atrás, ¿verdad? ¿Estás seguro que es la clavó de verdad? No, no, no. Yo no quiero venir de un viaje de barrio. Oye, oye, oye como vamos a entrar. Que yo estoy demasiado caliente con la policía. Oye, oye como vamos a entrar. Oye, no, no, no. Oye lo que vamos a hacer tú, porque yo no voy a adivinar. Como tú fuiste que viste, ¿dónde fue que la clavó? De busca, a ver, tío. Yo voy a estar vigilando aquí. Vete, vete. Vale, sí, sí, sí. Yo no voy a buscar. Vete, no hay nadie. ¡Qué mal, no! ¡Qué mal! ¡Qué mal, no hay que visitar! Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Por aquí. Por ahí, a ver, a ver. Es un poco rito que tiene ese tipo ahí. El hueso. El hueso. Espera, no le agarres mucho, ¿no? No le pongo mucho la mano que tú eres nervioso. ¿Cómo que no le agarres mucho, amarillo? El balbaro. Con el peine lleno. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos, mi otro? Es de los dos, que es lo que tú estabas quedado. Yo fui que te compute para llevarnos eso, amarillo. ¿Cómo que tú estabas quedado con ella? Apriétame, apriétame. Tranquilo, ese chiquito. Ven, eso de los dos, de los dos, de los dos. Tranquilo, cuando la vendamos. Bien. Cuando la vendamos es mi tímida, oye. Porque esto está bonito, loco. Cualquiera ni la venden, en verdad. Está bonito o no? No, no, no. ¿Cómo no vamos a quedar con eso, amarillo? Tú estás loco, eres un bobo. Nosotros no andamos buscando a la policía. Eso es muy barato. Vamos a vender eso. Vamos a coger la mitad, hermanito. Con esto nosotros compramos un barco y cinco ballenas. Tú estás loco, ¿eh? ¿Cómo nosotros vamos a quedar con eso? Es verdad, es verdad. Es una asombra, es verdad. Es demasiado calentón. Oye, lo que vamos a seguir me voy a dar con ella, ¿no es verdad? Cuando yo la venda, yo te voy a tirar para atrás de la mitad. ¿Está bien ahí? No, confía en mí, confía en mí, oye, en secreto. Confía en mí. Yo tengo un contacto. ¿Pero tú me viste ahorita que tú no confías en tu mamá? Eso es, en esa es la que a veces uno habla cosas sin pensar. Yo no pensé en un momento. Oye, escúchame, mi querido. Yo tengo un contacto que me va a dar por ella 25.000 dólares. Entonces, de eso te voy a traer 12.500 dólares a ti. Tú me vas a ver aquí, yo voy a vender y compartimos la ganancia. No, no, es amarillo. 12.000 dólares porque eso es muy chido. Dame 10, mi hermano. Está bien. ¿Cuáles son 10.000 dólares? Si no son 10, yo no quiero nada, amarillo. Está bien, está bien, está bien. Si no son 10, yo no quiero nada. Traeme en mi mitad, yo me voy. Es más, me voy ahí. Vete, vete. Yo voy a comer para mí. Mira, ven acá, ven acá, ven acá. Oye, que lo que es. No le dé luz a nadie, que nosotros mangamos eso. No, no, amarillo. Yo no quiero sonido, no quiero calentón. Es que tú sabes que yo soy purina. Chao. A todas las por ahí. Pariguayo, te lo dije que me la de a mí solo. Si te hubiese llevado de mí, no te hubiese matado. Pero por Pariguayo tuve que matarte. Porque estas pistolas yo las quiero para mí. Yo no las voy a vender, yo me voy a quedar con ellos. Pariguayo, que por si acaso. Si acaso. Se acaso. No te quedaste. No. No, no. Párate. Dale. Están chiquitos. Está loca. ¿Y esto? ¿Y esto qué fue? ¿Y esto? ¿Para qué vende con esto para acá? Es una vuelta, esto es complicado, está tranquilo. ¿Qué fue? ¿Estás seguro? Sí. Yo no soy un pariguayo, yo no soy un pariguayo. No, yo no soy un pariguayo. Está echado para acá, ven. Echa para acá, ven. No, compadre, fue un building que me mandaron a hacer allí. Tú sabes que sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tú te vas a empantar amarillo si tú eres mía? Fue una vuelta, ¿cómo te vas a empantar si tú sabes que tú eres mía? ¿Y de cuándo estamos hablando en esa vuelta? Estamos hablando de una feria, estamos hablando de medio millón de pesos. ¿De cuánto? Medio millón. Mira a ver si tú quieres ser bien conmigo. Y reservemos de una vez. Todo está todo, está todo, está todo. Me interesa ese medio millón. Y más como estoy yo en hoy, con muchas problemas. Con medio millón ahora mismo, mira. Pero tú sabes que ese medio millón son 450 mil para mí y 50 mil para ti. Yo sé que manipulo la situación. No, no me hable de eso. No, no, yo no me hable de eso. Yo quiero 25 mil para mí y 475 mil para ti. Está todo hecho, está todo hecho. Ya no se diga más, no se diga más. Me parece bien. Me gusta tu honestidad. La verdad, tú es 50 y 50 siempre contigo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye, la vuelta es, llegaron unos viajeros que bajaron en estos días de afuera. Me pasaron esa vuelta, el dato. Tú sabes que no tienen su contacto. Ellos están por allí, pero si tú ves que si se ve que esto va a estar una difícil, llamamos a alguien más, tú sabes. No, 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 no me hable de eso. Tú y yo podemos hacer esa vuelta. Ya tú explicaste, unos gringos, un par de dólares, llego, le quito todo y ya y mandamos y coronamos. 475 y 25. Vamos a esto entonces. No hagas mucho bulto, no hagas mucho bulto. No le enseñe mucho, no le enseñe mucho. ¿Por qué te vas a sentir eso? Tranquilo. Te vas a encontrar fácilmente. Dale, dale, vete. Vamos a hacer la vuelta. Juego. Juego. ¡Vamos! ¿Y tú qué va? No hay ningún viajero aquí. No hay ningún venezolano. Llévate de mí, compañero. ¡Te vas allá abajo! No confío en nadie loco Te ve, te ve, te ve Tú estás relajando conmigo Echame la cara como un hombre Yo estoy relajando contigo, te ve Cuidado, no me pongan la mano Te ve, te ve Están ahí abajo, te ve El loco está a mirar Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Mira que lo que es, mami Estamos aquí en la hora de What a good thing Hey Esa 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 la mando yo Yo voy a seguir para los pasos de toda la vida Se ven allá Nos juntamos allá Cuidado 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 Hace una vuelta Si se bala No, no, no No, no No, no 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 El hueso El huesazo El hueso El coronado feo El coronel feo Toda la gente viene aquí Nos va a mover demasiada gente aquí No se abre Que lo que es Brady Que lo que es Brady Ven, ven Que estamos en el punto Mira, vamos mucho más para adelante Porque hay gente aquí en verdad Está todo, está todo Yo te caigo ahora Amarillo, yo te tengo un regalo Aquí Una vaina exótica Vamos para allá ahora Está todo, yo también te tengo un regalo Está todo Me fui Tu vas a ver regalo Que te guardas Tu vas a ver regalo Llegamos Muchachos, estamos coronados feos En esta vuelta Tu sabes cuántos dólares en esta cartera Yo revisé una cartera de esas Y había nada más 400 mil dólares en una Ahí hay más de 500 mil dólares Como tú dijiste Hay más de 500 mil dólares Estamos coronados feos Oye, pero no se te olvide Que son 25 mil para ti Es más Son 15 mil Toma Usted es la máxima Es 15 nada más Y entonces ¿Cuál es la sorpresa que tú me tienes? Estas flores de amarillo Un ramito de flores Para que se los dé a la mujer tuya Va Hey, hey Tú eres mío loco Tú siempre me tienes un detallito Yo soy mi mujer Y se me voy a poner muy contenta Yo también te tengo un regalo Es verdad que tuve trajito Mira Arigüayo Yo no confío ni en mi mamá Estamos viviendo Yo no confío en nadie Por eso es que a mí nadie me va a vender Mira tus flores La bebiste con flores Estoy ligado No confío No confío No confío Bueno, este motor está bueno Mira, por las americanas Tú no sabes Aquí bien que le pasé un bar Yo no había problema No, pero no le caían a traer Está bueno, pero No lo peguen a la agua No peguen a la agua No, no ¿Todo de la mundiales? Mira, va No va a la agua Lo que estamos haciendo Yo puedo dirigir la presa Ya acabo Ya acabo Ya acabo Ya acabo Llamo Vamos, caí ¿Qué es eso? Vamos, acaíbra ¿Quién te abrió? Mi loco, es que es lo que tú estás hablando Yo vengo para acá, yo vine para acá a correr contigo Y algún problema quiero correr contigo No, estás de ahí, ¿no? Y lo ponen racing el Tigre y te va a dejar Oye, ahora cuando tú quieras, Menora, pero dígale a cuánto yo le pasé a las américas A ver, está claro, se me ocurre de verdad a 500 No dije que dije, eso no es gusto ni nada, para que estén claro Me dijo que le pasó un carro, un 1 a 500 que se mete, le termino Oye, ahora que a 500, mi loco, yo le pasé los otros días A una camioneta, a una Cheroke, a una Tajo A una furgoneta A 1.500 km por hora, mi loco, era a 1.500 que yo iba Este motor tiene el nitro, gasolina, agua Este motor tiene esta agua en el carburador para que estén claro Para que la tengas No, yo me voy a quedar callado, nada más hay que verlo Hay que ponerlo a correr para ver que lo... Claro, eso es lo que yo digo, él tiene razón Vamos a correr, temido, vamos a correr porque no hay de boca El tuyo correrá 500, el mío correrá 1500 Vamos a echar la carrera entonces Cuidado, ¿qué diablos? ¿Tú no me lo crees? ¿Tú no me lo crees? ¿Tú no me lo crees? Me lo cortas no me lo mettas No me louate No me quitas Ese motor lo ve así que ahora me va a correr Estas marcas? Si ¿Listos? Si ¡Fuera! Yo me poteo a ti loco Mati, ¿qué fue? ¿Qué fue? Yo sabía que el motor no va a pasar eso Me ese disparate, te mire El motor no va a pasar eso Se desapareció Tranquilo, yo lo voy a arreglar Esto se lo cojo más que el miedo Pero que tú vas a arreglar Dame un beso Yo lo sabía que el motor no iba a pasar eso Si prende, aleluya, mira, mira El motor no iba a pasar eso Yo apoteé para el net Mira, yo hasta le empuje así Ni nada, ni nada Uy, hasta trampa le hicimos Eso es lo que yo sabe ¡Prendió! Dale para adelante a ver ahora Se apaga Ya, bro, ahí échale la sobra Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Tú pasaste por el Comando de Nicol? ¿Eh? ¿Tú pasaste por el Comando de Nicol? No, no, no ¿Quién estaba ahí? No, espérate Mira, 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 mira Permiso, ¿pasaste por el Pilar? ¿Pasaste por el fondo de Villahuana? No ¡Entonces! ¡Estoy volando! Ya yo dije que estoy aquí Te digo por el Bayón de Nicol Y tengo por el Villahuana Gente, te vas a hacer el motor, por favor Pero no te vas a borrar Sí, fue el motor Sí, fue el motor ¿Y qué aportamos? ¿Qué aportamos? ¿Qué aportamos? Yo te te dije No, 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 no 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 No, no No, 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 no, no Y entonces los chichigüeros ¿Qué ustedes dicen? Es así 700 chichigüeros, mi gente Vamos a esto, vamos a esto Vamos a esto ¡Ay, ay! Tivi, tivi, mira Me quieren cortar ¡Ay, ay, ay! ¡Me quieren cortar, güey! ¡Güey! Y mira quién es Y que qué amigo vi No tiene gilet, no tiene gilet Vamos, vamos a volar, vamos a volar Suban tus chichigüeros Subanlas todas Hay muchos chichigüeros Lo que pasa es que no han subido todavía El que me corten Allá vemos tres Cuatro en el piso Cinco allá Seis, siete Ocho ¿Para qué está volando a una, amigo? ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos un viaje chichigüeros ¿Para qué? ¿Para qué? Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se le quiere tirar A esa que está ahí Está buena Está buena Está buena Pero tiene que seguir metiendo Todavía no puede hacer Esa echadera Esa echadera Si le hubiese seguido metiendo La moche de una vez No voy a sacar ese vídeo Para ver Mañana Pero clávala Dale fuerza Para que la La moche La chichigüa no Chichigüero Miren Miren Soy yo Ay Está cogiendo pique Después Después Está tirando la mano Explique lo que es, bro Vamos a eso Tiene que mochar ese chichigüe de una vez Quiero que la moche lo más rápido posible Podrá ir y mochar ese chichigüe Fácilmente le hacen un bollo intentando mochar Ay Ay Bollo Te dije que fácil Te dije que fácilmente se ven el bollado Bueno miren Te recuperamos la chichigüe Ya que Él la mochó Y le mocharon el hilo allá ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó Erick? Se la moché y agarran allí con la pared Se la mochan Esa habilidosa Te digo ¿Por qué él no te hizo un bollo? Porque él se puso el chale Ajá La tuya estaba pegada de... De la pareja Estaba pegada del hilo de él Claro Él te iba a quemar los frenillos O sea, la mochida no se fue Es que yo la agarré Esa fue la que mocharon Esa 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 fue la que mocharon Esa 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 Miren como nosotros somos mi gente Nosotros la mochamos y la agarramos Dame, dame, wey, wey Dame, dame Allá está el temido mi gente Subiendo la de él El temido Subiendo esa cabra Mate, si me voy al bollo Tontí que me la llevo Tontí que me la llevo A Esterica ahí Lo embáratele Para que Esterica subió Aquí tenemos dos echadores de primera El temido de una vez más a la de él Y aquí está Erick Que va a subir a él Se la van a ir de una vez al bollo El temido Y Erick Desde que le jalen Dan al guiso Sí Jalo Mate primero Jalo Mate primero Jalo Erick Vamos a esto Vamos a esto La Derry sube de una vez Pero la del temido no sirve La del temido sea pío mi gente Desde aquí el muchacho Y la Derry está volando Esa es quien el M La Galpia ¿Cuál es que tú vas a coger de una vez? ¿Eh? ¿Cuál es que tú vas a coger de una vez? Coge una Coge una y yo cojo otra Espérate no estoy grabando mentira Quiero que Mira no se han ido a suscribir al canal mío ¿Cómo que no? No Esa gente no han hecho nada Entonces no han hecho nada No han hecho nada No voy a subir ninguna humillación Si no sube nadie a mi canal Ya lo saben Hasta que no llegue a 500 No subo ninguna humillación Y voy a hacer un video hoy ¿Y usted cree que usted me puede humillar a mi? Claro Te voy a humillar Te voy a subir con 700g De modo rata Te lo avisé Oigan Mi gente no han subido un lechichigo Y ya están lajeando Ya Esa es la peor del temido El temido no sabe lajear Coge Se baja El temido mi es trajeando No Espérate No Estoy grabando Cenamos El temido mi gente Quemó esa La quemó el temido Ahí está el queme con otro Está quemado con otro el temido El temido está caliente Ahí está el temido el queme con otro No salieron No Desde que empezamos a ver el chichigo Me hemos echado dos Y yo lo hemos echado Y tú si eres hablador Cada vez que miren para acá Te daño los videos Y todo eso No 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 Mi gente Cinco chichigua Y no salvan ni un Ni un queme Ni un guifo Mira oye Ni un revoltillo Se fue esa Se fue esa Se fue esa Se embalaron los menores Se embalaron los menores Se embalaron los menores Se embalaron los menores No No ¿Qué es? Pala el gollo Ay Nunca Cuatro veces, tío. Exacto. Si lo mire, se fue que ella en banda, se fue que ella en banda. No, se me perdió. Sí, lo tiene que tocar aquí a verlo, ¿viste? Sí, lo tiene que tocar aquí a verlo, ¿viste? Lo tiene que tocar aquí a verlo, pero no se ha ido en banda como quiera. Ya pasó la cola veinte veces. Veinte veces y no se ve en banda. ¡Viste! 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 ¡Se la llevo Kevin! ¡Se la hemos hecho Kevin! ¡Si Kevin no la mocha ahí! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la gilet! ¡Mira, mira! ¡No sirve esa gilet! ¡Mira, mira, mira! ¡No sirve esa gilet! ¡De quemar los frio ya quedó! ¡Meterícalo Kevin! ¡No te puedes quedar! ¡Tienes que embárate, maife! ¡Embárate que no quieras de nada! ¡No! 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 ¡Tiene que tener valor! ¡Tiene valor! ¡Si a usted la tienen ya embollado! ¡Esterique es su hilo! ¡Melo! ¡Que si hubiese sido Michael le daba la vuelta el palo de Lua! ¡Yo sólo tengo una acera! ¡Era con el hilo de él! ¡Dale la vuelta el palo! ¡Mira el palo de la cancha! ¡Me la mocha amarilla! ¡Me la mocha! ¡Con hilo gangorre ahí! ¡Tiene hilo que correr doble! ¡Con hilo gangorre! ¡Corazón te la pasó la cola 20 veces y no te la mochó! ¡Tiene hilo gangorre y doble! ¡No! ¡ Saraje! ¡De quién es esa? ¡La mocha gar bajo! ¡W- dipu. ¡H-ili! ¡Eri tiene maja y con un colón que le puso! ¡Ay que está rojo! ¡Ay que está rojo! ¡Vamos el parolres! ¡Vamos la conodores! ¡Vamos la bit street! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la ciudad ahora! ¡Suscríbete! ¡Mira a él que se la lleva a los dos botanas! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! Y que es lo que mi gente Invinimos a un nuevo video para mi canal Denle like a este video Temporal de Chichigua 2024 Tenemos invitados sorpresa Si este video les llega a gustar Quiero que se suscriban Lo compartan Y le den like Mi gente El día de hoy tengo uno invitado Muy especial Que vinieron desde lejos Y se lo quiero presentar a ustedes Mis seguidores Para que lo apoyen Y así el contenido de Chichigua Siga avanzando Atrás de esta puerta Tenemos los invitados Pero antes de que ustedes sepan Quienes son los que están aquí Quiero que les den like Y se suscriban Rápido Dale like Suscríbete Ya te suscribí Ya dite like O vale Entonces detrás de esta puerta Darío Darío Y Kevin Le vamos a dar el premio A los mejores Chichigueros Yo se sabe Entonces vamos a ir para arriba ¿Están listos de Chichigueros? Sí Sí Dame una escamadora Fámonos un baño A los Chichigueros Estamos arriba Quiero que se sepa Quiero que se sepa Tengo una Chichigua con 700 gilets Mentira, mentira, mentira No tenemos gilets Sabe que los gilets son peligrosos No podemos gilets No, ese sin gilets No tenemos nadie ¿Nadie tenemos gilets? No, no hay Pero, pero Se la voy a quemar Y le voy a dar el hilo volado Regidora No la suba muy alto Que se la vamos a echar Yo te sabe Vamos a esto Vamos a esto Mi gente Está subiendo Ya es Está subiendo El menor Que la barre eso Grámbame Grámbame a la licenciada Mira La Chichigua que ella hizo Oye, salgo de la Chichigua Ojo, ojo Regidor ¿Usted cuando es pequeño ¿Usted habla de Chichigua? Yo soy de Chichigua También con mi hermano Pero es un juego ¿Qué? Que uno le denomina Como juego varonico Pero hay muchas mujeres Que juegan de Chichigua Yo amo a todos No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Vamos a hacer un convenio Para que no salgan de sus lugares No, no No, no 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 La regidora del pueblo, la mujer que va a hacer que Santo Domingo sea un mejor de Santo Domingo, una mujer de bien, que apoya a la juventud y cree en los jóvenes y nos va a ayudar. Yo de calle, detrás de cámara, mi gente, matrocinador oficial. No, no, no está todo ahí, no está todo ahí, no está todo ahí. Espérate, Michael, chancéalo, Michael. Es temido, es temido, gente, es temido. Temido, ¿qué es lo que te está pasando, temido? Temido, dime. ¿Qué es lo que hay? Allí estoy, pues se me quedó por detrás. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es un oto, no, 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 no. Estamos muy alterados porque en verdad los menores están ahí con adrenalina por hacer guiso y se está olvidando el contenido. tenemos una regidora ahí, que tenemos que molestar de la chichigo para que lo tu sabes señores los seguidores de amarillo hd suscríbanse en mi canal bandana la regidora bandana su regidora ya ustedes saben los primeros 100 suscriptores tienen su premio amarillo me va ayudar con eso señores esta lejos la chichigo esta es suya la belleza mi gente la amarilla con negro hay muchos chichigos en el cielo muchos chichigos en el cielo pero veo poquitos vamos a quemar la de la regidora se va a ir mandando la de la regidora perdoname perdoname pero estos muchachos estos muchachos son muy muy inquietos dale para allá entonces mi gente estamos volando chichigua señores lo cual no hay ningún peligro sabes que hay muchos niños aquí en esta área ay se va a quedar chichigua le dio la culebra le dio la culebrina están volando más chichigua miren lo que estamos subiendo estamos subiendo el tronco para sacar una mejor toma aérea te mido pero recuperaste otra chichigua te mido yo yo de calle me lo dio gracias a él yo de calle te vio esa chichigua hay muchas hay muchas chichigua mi gente hay muchas mi gente hayan para mi canal a suscribirse denle like al canal del mas temido suscribanse mi gente temporada de chichigua 24 vamos a apoyar la regidora bandana suscribiéndose a su canal ay mi madre pero es un topato ay ay es un topato se embaló se embaló vamos a esto vamos a esto en banda de temido jala jala edwin jala edwin jala edwin ya quítenla 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 está bien ya es válido es válido y llegó su cola a su mano allá tenemos el drone mi gente sacando la toma aérea la chichigua acabamos de hacer un bollo aquí se quedaron tres chichigua aquí vemos los menores el bollo es el de la regidora esa maria que está allá levanta un pollo de regidora si te llevas una edwin ya es el mejor edwin entrega ella sabe ella sabe ella sabe aplicando el contenido de chichigua cada año porque los seguidores fieles los seguidores que están desde el inicio del canal saben que esto es una tradición que nosotros hacemos todos los años aquí tenemos el chichiguero maduro hay algo si hay un bollo regidora tenga cuidado que hay unos muchachos que quieren mostrarle la chichigua le quieren mostrar la chichigua ay mi madre mira este muchacho que está hablando allá otra chichigua un chichigón no 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 sino no 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 nos recomendamos aquí en el canal ya que la chichigua pueden lastimar a algún niño no se recomienda ponerle gilet regidora que está la experiencia mi gente ustedes saben que eso es algo que nosotros hacemos por ustedes suscríbase a los canales suscríbase a la regidora suscríbase al canal de secretos de hecho de calle del más temido son pocos ganar más son como 55 como 15 nada más o un poco pero suscríbase mi gente que eso ustedes no les cuesta nada suscríbase compartan el vídeo y esperen manténgase atento que muy pronto vamos a hacer un torneo mi gente donde habrá premio jugoso para todos los chichigueros que participen así que ya te saben vamos a hacer una pequeña entrevista por ahí mismo a ponerle chichigua de un chimpretá porque yo no he volado yo siempre digo que yo soy un bueno mi gente si no está lleno chichigua esa que viene de lejos tiene gilet le está tirando a todas las que están en la cancha la amarilla de fleco blanco con un colón la queremos aquí ese colón lo queremos aquí ese colón y el muchacho sabe las y a él le está tirando a todito y ustedes van a ver cómo me la trae yo le sabe cuál es la tuya la rosada que está allá esa de Michael esa rosada que está ahí la roja o negro esa bola yo creo que esa va a ser la primera que se va la del trite la primera que se va es la del trite él nada más tiene una sola gile de trite si le hiciste un bollo de la cola a la macota con tus dientes por ahí está bien allá viene allá viene se va el trite mi gente se va el trite mi gente no no sabe la gile de verdad el de la amarilla porque que es que tú dices Giancarlo no es el muchacho tranquilo muchacho no le gusta hablar lilo acá mi lo acá volando chichigua eso es muy raro que ese muchacho esté volando chichigua la sobrinita Stacy gran atora muy pronto vamos a poner como atora profesional porque es una niña muy linda vamos a ver esto mi gente nomás se han hecho se han hecho par de boches pero ahí ahí se va la regidora se fue la de la regidora se va la regidora se va bollo a la quema ya están al quema a la quema ya les hicimos gente se quiso por el otro lado tenemos un piso aquí en balda a la regidora en balda ay la quema mi gente se quiso por el otro lado se va a lo que va a hacer aquí en este canal viene por esta ahora la amarilla va por la rosada la amarilla ahora pero le está jalando mucho en verdad esa rosada está arriba amarón y doni que pasó con su chichigua este niño mira como me echaron la chichigua es que estos niños volan con maldad le ponen gilet hay que dar se va a 13 kilómetros no le de duro no le de duro oye 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 a él que tiene que sacar un pollo oye que tiene que sacar un pollo oye a él que tiene que tirar oye 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 D-Lazy HD Ay perdón Stacy, D-Lazy la otra Buena mamá, dale lujo mamá Jálale mamá, jálale Jálale, no te la llevas mamá Jálale, jala más que macho ella Ella está volando a esta chichiguita blanca A ver te miro Suéltale D-Lazy ya Ay el triste mi gente, el triste El triste mi gente Ay voy yo por la cola, voy yo por la cola Embárate, embárate triste verdad Embárate para atrás Embárate para atrás Me voy yo por la cola Se lo dijimos mi gente Ey Llegó la cola 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 La cola sacó volando Llegó la cola Llegó la cola Llegó la cola Bueno mi gente El triste se acaba de llegar un buen pedazo de cola Mi gente, de la chichigua de Eric Dio muchas zozobras por esa chichigua Mi gente, muchas zozobras que dio Saca Triste Claro, triste ¿Qué usted dice? ¿Qué usted dice sobre ese bollo que usted le hizo? Es un mierda ese tipo Es un permiso Mi gente, se le llevó la cola con la gilet Miren Esa es la que tiene la gilet Esa es la que tiene la gilet Sí Esa misma Me está pensando Es sota y no tiene nada Pero es un bollo Cuidado, no te confíes para que no te cortes Él tiene una gilet Esa es una gilet Es un bollo Es un bollo Es un bollo Ahora mismo lo va a hacer El bollo Mira a ver que se lo va a hacer Mira a ver que se lo va a hacer El bollo Es un bollo Es un bollo Es un bollo Es un bollo Cuidado Quédeme Quédeme Mira a esa donde se la llevaron Es un bollo Voy Voy Champiri ¿Qué pasó? Champiri ¿Qué pasó? Champiri ¿Por qué dijiste el chichigo? Champiri Champiri Ah, hicimos un bollo Fue en verdad ¿Fue de mentira el champiri? No ¿Cómo que no? No, no, no Pues yo veo que te están devolviendo las chichigas Champiri Te dan botado No, 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 no No, 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 no Y bueno mi gente Esto fue todo por hoy Si les gustó el video Recuerden suscribirse al canal Suscribanse al canal Mi regidora Bandana mi regidora El link le vamos a dar en la descripción Suscribanse también al canal de Show de Calle El canal de Sequelito Del más temido Mi gente Esto es algo que nosotros hacemos cada año Aplicándola en el contenido de Chichigua Porque mis seguidores más fieles me lo piden Porque Amarillo es el mejor Y el Dariel lo dijo El mejor lobulto es Mi gente Denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima ¿Cómo dice el lema regidora? Bandana mi regidora Esa es la vuelta Saludos mi jefe Yo quiero un emplejito Yo se arregla motores Y esto ¿Mecánico? ¿Y quién le dio a ti que yo necesito mecánico? Mi jefe Yo se arregla motores Yo se arregla el Y bajas Y esto Acá yo Dejame un trabajito Mi jefe Yo se arregla ¿Ustedes arregla el pre? De esto ¿ICG? Men Men ¿Que men o que? Sí, es verdad Está bien entonces Toma Ponle ese tanque Ese chasis Que está allá Vete Dame ese motor Y te voy a trabajar ¿Qué chasis? Yo voy al majo Yo lo voy a botar ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, qué machito motor Me tiene esos sobros Me tiene esos sobros Me tiene esos sobros En verdad Voy a decir que se iba a ver El mecánico de allí En verdad Me tiene esos sobros Me tiene esos sobros Me tiene ese sobro Tienes tres meses con un fallo Un sobro Pero cual fallo Está bien mi jefe Yo soy la regla No me para No sé por qué está bueno Pero mecánico Tu no estaba arreglando este tanque Pero este tanque está como abollado No, ese tanque no está abollado No, ese tanque no está abollado No, no, ese tanque no está abollado No me voy a jugar con el tuyo Ven Venga, que estoy allí Ven Ven Pero no, no hay problema No hay problema Yo te lo voy a coger allí Pero no hay problema Yo te lo voy a coger allí Oye Menor, está el motor en la acera, te mueves, te mueves, te mueves. ¿Cómo en la acera? ¿Tú vas a arreglar ese motor en la acera? No, el motor. Pero este motor te asombra ahí. Te asombra, mira, mira. Deja la mano ahí. Deja la mano ahí, deja la mano ahí. No, pero que ese motor no me lo arregle en la acera. Entonces me voy, arregla mi motor ahí. Arregla que yo te vea, que yo te vea que ustedes son demasiado ladrones. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que viene? 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 3.500. Está bien, tréme esos 3.500 pesos. Oye, en un solo hierro, 3.500 pesos, arreglalo, arreglalo. Voy a ponerla completando. Bueno, Menor. Ay, bobo. Este motor tiene un problema entre la máquina. Tiene el piñón desbaratado. Y el cigüeñal ya, no se diga más. Mira, un problema es 7.000 pesos ahí. ¿Cómo 7.000 pesos? Fíjense mismo. Ay, Dios mío. El piñón, mira, tú lo botaste. Parece que tú andas calibrando. El piñón, tú lo botaste. Y la cuerda que lo único que te apoya. Ah, no, Menor, ni tan bueno es eso. El piñón, tú lo botaste, Menor. Ahí, bobo, eh. Este mecánico, yo lo voy a hacer un truco. Porque yo no tengo ni uno. Y le voy a poner a que lo arregle, Menor. Y cuando lo arregle, me lo voy a ir. Qué loco, Menor, ¿y qué vamos a hacer? O sea, déjame el pecho, se lo lleva de tu vaina fundido. Está bien, está bien. Arreglado. Yo voy para el cajero a sacar esos cuatro. No, ahí lo seamos. Mira qué perigüeyo. Tiene la gasolina cerrada. Ay, huevo. Vamos a ponerlo aquí en el medio. Que va. A ver, ve. A ver, se ve esto. A ver, esto va. A ver. Menor, ya que tiene la gasolina. Que todo va cerrado, ve. A ver, ven, dame 7 mil pesos. A ver, Menor, ¿ya abregaste? Sí, ya. Es un trabajo de pinga. Muchachos. Yo le cambié de todo esa macra. Una máquina nueva te la puse. Y le cambié el cigüeñal y el pistón. Y así que ya tú sabes. Eso está bobo. Pero ya lo regalamos, dame los 7 mil pesos. No, no, está bien. Pues déjame de una vueltica para probarlo. Yo te traigo los 7 mil ahora. ¿Cómo una vueltica, Menor? Tú no es ahí para probarlo, mío. Está bien, vete, vete. Te voy a ver aquí. Coño. Ven, déjame ayudarte. Ayúdame, ayúdame. Te voy a ayudar a 8 mil por ahí. Ya pensé que no conocí, pero... Hablamos ahora. Hablamos ahora. Hablamos ahora, es verdad. ¿Cómo que hablamos ahora? Yo soy un loco. Pero él se fue. Y luego venía. Él estaba probando. No, yo vi para allá. ¿Quién es menor de los 3 mil 500? Abre acá el motor. Déjame ver. Menor, ven, dame los 3 mil 500 pesos, ven. Bueno, patrón. Hay un problema. Qué bueno de qué hay. Qué problema. Dame mi héroe, ven. Dime cuál fue el problema. El tipo se fue a probar el motor. ¿Qué? El tipo se fue a probar. ¿Pero te paró cuando fue a probarlo? Me dijo que lo que hablamos ahora que se necesita de eso. ¿Y qué mecánico de él? Tú dijiste que tú eres mecánico, que tú arreglaba Suzuki, que tú arreglaba Pazona, que tú arreglaba Baja, que tú arreglaba la espelera. Y no sabe cobrarle a un cliente. Usted que es un mecánico. Yo le he podido arreglar el motor. Y no le cobraste. Es peor que no lo arreglar. No, 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 no. Mira, no te quedas trabajando aquí. Vete, vete, vete de ahí. Está bien. Al igual. Me dejó un tipo de lavagora y está solo. A ver si pueda probar. Venga, venga. Venga, mi héroe. Trabajito, yo recolí cuadras. Yo recolí un motor, recolí esto. Hasta abarico yo recolí. ¿Qué verdad? Hasta goma yo recolí. ¿Cómo estás completo? Mi héroe, es un empleo. Yo me voy a portar bien y esto. ¿Qué hago? No me voy a dar nada. No te venga a hacer ahora. Porque la cosa está medio lenta. ¿Cómo que no? No te venga a hacer. No hay nada que hacer. No, pero mira, ni cuenta de la vavera que tiene aquí. No te venga a arreglar esto. ¿Qué tal para nada? ¿Cómo arreglar esto? Eso está bien, mi héroe. Me va a dañar. Me va a meter aquí así. A mi sábado. Ay, p***. Tú lo veas. Te está quemando. Te está quemando. Te está quemando. No hay nada que hacer, jefe. Ahora mismo. Yo estoy teniendo porque estoy. ¿Limpia esto, limpia esto, mi héroe? Bueno, te lo que limpiando el problema. Dale para allá. Cuáltexame, cuáltexame. Diga, pues es el cuarto. Primero aprenden el saber. Eso no es el cuarto, ¿sabes? No está bien, me. Empecé con el trabajador. Claro, pero no te voy a ir. No digas veinte y cuarto. Si tú trabajas, a ponerle un acusador. Dime eso, ¿cómo? Tú quieres ir tú a morir. No hay nada que hacer, mi héroe. Pero eso no hay que hacerle nada, mi héroe. Tranquilo. No hay nada que hacer. Venga los nervios. Usted se tranquilo, mi héroe. Venga, venga. Se está poniendo nervioso. Suerte hecho. Tranquilo. ¿Tú crees que yo mato? Más después yo lo llamo. Pero no hay nada que hacer ahora. Tranquilo. A mi héroe está contigo. Ah, pues mira para que aprenda ahí. Mira cómo que se hace primero. ¿Cuánto me hago eso ahí? ¿Cómo haces? Tú tienes que aprender primero, pues te digo. Para después cobrar, para ir sin cobrar. ¿Tú sabes quién cobrar? ¿Y qué es lo que tú? ¿Tú eres un saltador? No, no, no. ¿Tiene que ser? Tiene que ser. Me fui entonces yo y yo. Tiene que irte porque mira lo que me pasó. Me di una puñada yo mismo. Dime por mi culpa. Por su culpa usted está huyendo tanto. Mira, usted es muy loco. Ustedes tienen que moverlo de ahí. Váyase de ahí. Váyase de ahí. Me cuñalí de todo ya. Váyase para allá. Váyase, váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Este tipo se me fue con el cuarto. Cambié el chico señal. Le cambié todo acá a la llave. Güey, güey, mi llave. Güey, mi llave, güey, mi llave. Está bien, pero tú no puedes coger mi llave. Tranquilo. Pero tú no puedes coger mi llave. Ayúdame, güey, mi llave. Pero tú no puedes coger mi llave. El chico señalé también. Ese motor lo prendí. Ese motor lo va a poner para atrás. Estaba fundido, la transmisionada. Eso mismo. Patrón, eso es mentira. Yo no me fui nadie que a buscar ni que cuarte ninguna tarjeta. Yo me quedé atrás a ver a lo que lo iba a hacer. Lo que hizo fue que le abrió la gasolina y ya. Y eso fue. Eso fue lo que tú dices. Me sigas. Me sigas. Espérate, espérate, espérate. Esté tranquilo. Esté tranquilo. Esto lo ayudante mío. En este taller no se le hace lo mal hecho a la gente. Si usted sabe que ese motor tiene la gasolina cero, usted tiene que abrirla. Y decirle, mire, mire su motor ahí. Eso era. Oye, si él le quiere regalar algo, él se lo ha regalado. Aquí no se hace lo mal hecho. A la gente se le brega como es. Se le hace el trabajo bajano para que la gente bregue. Oye, pero si el motor no tenía, usted no tenía que hacer eso. Y que usted cambió cigüeñal tan rápido, tú cambiaste cigüeñal. Eso no se hace, oye. Voy a tener que buscar otro ayudante. No, 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 que se hace, mi jefe, que se me, yo no vuelvo a hacer eso. No lo va a volver a hacer. Aquí no se hace lo mal hecho, oye, a los motores. Aquí la gente se le brega como es. Oye, para que la gente no se pierda, él no va a volver más aquí ya. Yo que eres ladrón, yo me voy aquí, yo me voy. Tiene que volver, tiene que volver. No, venga, tenga su llave, se puede ir. Vuelve, vuelve. Se puede ir. No, yo no voy a volver ya, porque tú lo querés. Vuelve, por favor. Tantosito. Discúlta, mi jefe, discúlta, mi jefe. Me dejó los malhechos. No, discúlta, me discúlta. Te voy a dar un chance, pero si me van a la otra caja de ti, te fui, te voy a buscar otra vez. Ay, mi jefe. Hoy, los de inciembro. Sí, mi jefe. Ya lo sabes.